Maestros músicos, el himno del amor El show estuvo espectacular Disfrutamos de principio a fin Y sé que la gente desde sus casas lo ha disfrutado así Les quiero mandar un saludo de corazón a todas las personas que se conectaron hoy día con nosotros Con Serita Colonia, el rock con identidad peruana Música 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 Vamos a estar bien, vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutarlo y por la zarita que nos vamos a ir. ¿Si se hicieron los carajos? ¡Si! ¡Si! ¡Vamos! 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 Un poco con trayectoria, que han viajado mucho, han vivido mucho desde la fusión. Son hijos de provincianos, que tenemos en la sangre la fusión, el que no tiene de inga tiene de mandinga y el que no tiene de serrano no tiene de quechuanos. ¡Ja ja ja! La esencia es lo que a mi quería, zarita, zarita colonia. Es la esencia, la esencia del mundo. Me sentí muy emocionado de poder estar con esta nueva banda, de poder presentear esta agrupación. Me sentí bastante emocionado, ya la segunda vez que estamos acá, con esta, con zarita colonia y esperemos que vengan muchos más. Y zarita, muy feliz de verdad, muy contento. Estoy un poco nervioso, como si tocara por primera vez, después de haber tocado tantos años con zarita y siento como te encuentras en la primera tocada. Soy un amigo de andino, y cuento punturas que siempre salvamos acá, tanto con la guitarra Lethk y el Berlín Andino, y estamos haciendo esta fusión para todos. Yo no quiero tu cariño porque tú me has traicionado, ahora tengo un amor nuevo que me quiere con el alma. Gracias a ustedes y gracias de esta manera seguimos cultivando lo que es nuestro pasado, muchas gracias.